Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a otro video Hola amigos ¿Me vieron cómo es el de tóxico? No seas mentira, yo iba hablando Yo solo dije, vaya pues Ahí va el tío Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo video ¿Sí estás grabando? Pues sí, desde que empecé a decir Es bien tóxico ¿Ya se dieron cuenta que sí es tóxico? No, no, no Como dicen muchos, solo se hace el víctimo No, no es tóxico No es tóxico porque un tóxico, ¿sabes qué hace un tóxico? Una persona tóxica hace así como que Ay no, no te pongas bonita porque si no te van a ver todos Pero él no me dice nada y solo me dice que ¿para quién me puedo bonita? No, broma Yo solo le dije, ¿para quién se está poniendo bonita? Así que yo opero en ese tío así de sarcasmo Porque a mí me gusta que alguien llegue bonito Que llegue bien arregladito, esto y el otro Más vale que le digan a uno Ah, qué bonita está tu novia Que le digan Ah, no, pues tu novia está toda de macrava No, no es lo correcto Entonces pues Tati, siempre que llega, llega bien, bien bonita Solo que me tardó dos horas y media Es cierto Si una mujer necesita su tiempo para vestirse bien, no para que le estén a cada rato decir Ah, ya Ah, qué es Entonces, ¿para qué quiere que uno se ponga bonita? Y esto y el otro Y ni tiempo le dan Sí, es cierto Y si uno no lo hace Ay, qué desarreglada Y si uno lo hace Ah, no quiere nada Qué feo Uno hasta uno mismo se decepciona Ya ni gana de nada Tira todo Y ya está Ah, no, no Disculpen, pero me Pero Entre veces Eso pasa Eso pasa Pero también Hay veces de que alguien quiere salir rápido O quiere llegar rápido a un lugar Y uno también se tiene que cambiar rápido Sí, eh Es que a una mujer no le cuesta cambiarse Es maquillarse Es maquillarse Tener paciencia Porque si uno no tiene paciencia En maquillarse Le sale todo feo No sale como uno le gusta Y a uno se decepciona Ya no quiere nada Sí Yo sé que muchos van a ver Y van a entender Y muchas de las mujeres van a entender Y ellos te van a dar la razón Porque ellas saben cómo es Bueno, yo puedo decir esto y el otro Igual cualquiera puede decir esto y el otro Pero solo una mujer sabe cuánto tiempo Es lo justo para uno Ponerse elegante Por eso los suscriptores y suscriptoras Más los suscriptores van a ver Que se pongan bien guapas Sus mujeres Sus novias Llévenle regalos Para que se vistan bien Y todo Que se pongan bonitas Ajá Así La miran Miran a A su novia Bonitas en su casa ¿Verdad? O a sus mujeres En sus casas Las miran bonitas No andan viendo otra Bonita Ahí Exacto No es mentira Pero bueno Allá cae aquí en su criterio Y tengan paciencia Bueno Entonces amigos Bienvenidos a este nuevo video Que gran introducción Lo que nos metimos a hablar Lo que nos metimos a hablar Pero así es la vida Darles un poco a conocer A muchas personas va De todo esto Exacto Entonces pues Vean cómo está ahorita Están quitando caña ya Aquí no se ve Aquí ya no se ve Ya no Este es el camino Para la nueva Para muchos Que quieren conocerlo Este es el caminito Para la nueva Aquí ya vamos Por la vuelta Del qué Vuelta del coronel Coronel va Ajá Así sea Vuelta del coronel Aquí ve Pero bueno Hoy vamos Ligerito Por un Por una emergencia Una suma De emergencia No No es una emergencia Sino que es Pues Es Eso es lo que teníamos Que venir a traer Rapidito Porque Hoy Este Mi hermano Tito Él se Salió De De Graduación ¿Verdad? De tercero Básico Ah sí De tercero Básico Sí es una Graduación Va Sí es Graduación No le No le iban a hacer Nada No le No se le iba a hacer Nada De que Se le hizo Creer eso A él De que No le iban a Pero Nosotros Allá en la casa Nos quedamos Haciendo Así como Como mi mamá Ya se quedó Haciendo comida Se quedaron Haciendo otra cosa Entonces yo me encargué De venir a traer pastel De venir a traer otra cosita Para Luis Entonces Ahorita Que regrese Que regrese Él Le vamos a dar La sorpresa De que Ah de que Eh De que Se le vino a jalar Su pastelito Y se le hizo Una sofistecita Entonces pues Eso es Lo que venimos A traer ahorita Es de que Venimos a jalar Un pastel Y después Nos vamos a ir A arreglar Bien bien Porque ya va a estar Arreglado Allá en la casa Ya va a estar Arreglado Entonces Para que No eso No es algo Grande Que ha de esto El otro Solo para que Él se sienta Contento Bueno De haber Logrado Porque hay muchas personas Que no logran A llegar A esto Bueno Yo si lo Yo si lo Logre Llegar Solo que A mi No me hicieron Nada Porque A ley No teníamos Como Y por eso Pero poco a poco Pero siempre No faltaba Una comidita Exacto Pero Entonces A eso es A lo que venimos Hoy A traer un pastelito Y pues Quiero que nos acompañen En esta travesía Con Katy Exacto Aquí ya vamos Ya nos pasamos Reparo Ya pasamos reparo Y no les mostramos Exacto Estamos tan distraídos Pero Bueno Entonces amigos Continuamos con este video Ya cuando vayamos De regreso Y cuando lleguemos Con el pastelito Después Este Vamos a darle Una sorpresa A Luis Para que Él también se sienta Pues Acogedor Con la sorpresa Que se sienta Que se siente así Como querido A su familia Ajá Dejamos este video Por acá Y nos seguimos En un momento Así es Pues entonces Este No sabemos Que Que regalarle A Luis Porque Yo lo que le digo A Jonathan Que mejor le de Un sobrecito Dinero También lo puede necesitar En algunas cositas Sí Ahora Luis Él quedó Pues Con lo que es La moto Que era de José Este Quedó Él la usa Quedó Prácticamente Luis La utiliza Él utiliza Lo que es la moto Él pues Él ya anda viendo Va a estudiar Y lleva la moto Él anda viendo Que le hace falta La moto O que le falla La gasolina O algo Él anda viendo Todo eso Entonces pues Ahí ya va el pastelito Miren Llevamos un pastelito Aquí va otro Pero eso Que Ahí ya me lo terminé Me lo terminaron Ahí ya me lo terminé Yo no sé por qué A mí Hay mucho Sabeba Pero no sé A mí no Mucho me gusta Gracias Así como Comer pastel Sabe por qué Es que el pastel Es diferente Cuando Cuando uno No ha comido mucho Bueno Si yo no comí Tal vez tú Este Comiste mucho Hubo una vez De que te hostigó Te mataron Las ganas De una vez De comer pastel Puede ser ¿Verdad? Pero Más antes Bueno Cuando estaba pequeña Dice mi mamá Si comía Pero no era mucho También Era un pedacito Eran pedacitos O también Hay personas De que no les gusta También aquello De comer pastel No es como Pero vieras Que se cortó Pues sí Sí tenían ganas Así como De comer pastel Tenía unas ganas De comer Como Dice mucho Ya Andas antojada Uno no puede mencionar Algo así Porque ya le dice Ay está antojada Es que hay veces De que uno Tiene ganas De comer algo nuevo Ya salir de la rutina De comer lo mismo Sino que Pues hay un día Que tiene ganas De algo uno O hay veces También de que Mira a alguien Comiendo algo Y se le antoja Entonces al ratito Cuando uno anda allá Ay se me antoja Se me antojó Lo que Aquel andaba comiendo Ya es algo así Como Ah Unas ganas De comer Algo ¿Verdad? Ajá Bueno eso es lo que Tienen en la aldea Va que Uno no puede mencionar Si se me antojó Porque ya dicen Ay ya se ha embarazado Que no sé Pero Ay ya es cosa De ellos Es que Eso ya Es muy diferente Ya Ya cada quien Su criterio Ya no es De decir Que yo también Voy a ser así Pero Lo que no Hago yo Es Hacerle un regalo A Luis Que regalo Le puedo dar Yo Como hermano Porque ya Fuimos allá A la nueva Pero no Yo no sé Que le gusta a él Es cierto Eso es el problema Porque yo puedo Llevarle una loción Una suplayera O esto y el otro Que sé que le va a gustar Pero tiene que haber algo Que él siempre ha querido Y ya se lo merece Porque se ganó Ganó el año Entonces Yo antes de eso Como miraba Que pues Si uno gana el año Pues Este Le dan algo Antes mi abuela Cuando uno ganaba el año Le daba 50 Que sales a uno Y yo no se sentía Tan feliz Que como él Pues ganó Así como mi abuela Me premiaba Yo quiero premiarlo Pero no sé Ni qué forma Solamente Que le dé el dinero Como me estaba diciendo Katy Darle el dinero En el efectivo Bien pueda De que a él Le vaya a servir En algo Y pues Este Ya Ya quedaste Con eso De que Lo apoyaste En algo Pero no sé Aún Pero mejor Darle el dinero Para que él Vea En qué lo vaya a usar Porque Hay Bueno Hay mucho Que necesitan De comprarse Una de sus cositas Más La moto Un pinchazo Él tiene Sus saboritos Ahí Eso es cierto ¿Y así? No Eso es cierto O de repente Tiene novia Tiene Le van Sus regalitos De verdad Yo 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 A ti Entonces No le he preguntado Pues eso No es malo Que tengan Un amor ¿No? Pero Tampoco Es de que Se vayan A la nijera Pues Entonces Este Si hay una chava Que le gusta Dice Pero Es cuando Nos ponemos Ahí a molestar Enfrente de ti No Habla así No habla Pero con nosotros De la mujer De la Odalis Minita Estamos para De molestar Y él se mete Ah Y empieza A bromear Pero en frente de mía No habla así Porque Es porque No tiene confianza Aún Del todo Él piensa Que si Piensa que Tal vez lo vas A regañar Lo voy a regañar Pero en sí Pues yo no puedo Decirle Mira Si el otro No lo hagas Porque yo también Pasé un tiempo Así va Y no tengo Por qué regañar A mi hermano Si yo fui peor Un poquito Hasta peor Fui rebelde Y si Yo fui Un pucho Fui rebelde Yo fui de aquello De lo que De lo De lo que Ni estudiar Quería Y por eso Mismo Aprendí yo De mis De mis Errores De mis Errores Aprendí yo A que no Estaba haciendo Las cosas bien Y por eso La vida me ha enseñado A ser un poco Maduro Centrarme en lo que Quiero Pero si Si uno Si uno No es así Rebelde No No ha tenido Cuentazos De navidad No No aprende Nada No sabe Valorar No aprende Uno Y no valora Las cosas Aquí es reparo Miren Si Esto es reparo Vean Esta es la partecita Que no les mostramos Cuando íbamos Ahí venden Unas tostaditas Bien deliciosas Ahí pasa Todo el grupo Entre veces El video Chapin A los Chapin Ahí pasan Entre veces A Cooper Vean De igual forma Este La otra vez Estaban diciéndonos De que Por qué Si el El cinturón De seguridad Pilla Por qué No nos lo ponemos Lo que pasa Es de que Uno sirve Uno si sirve Pero el otro No funciona Entonces De nada Me sirve Levar el mío Aquí Y el otro No Entonces Porque siempre Las bolsas No van a salir Pero como yo Soy bien precavido Siempre manejo Despacio Pero también Nunca existe La posibilidad De que venga Otro Y me de un cuentazo Y si tienen Razón ¿Verdad? Entonces yo He tratado La forma De conseguir Los cinturones Porque El también El que está bueno Ya casi Se revienta Está como que Como que alguien El dueño anterior Estuvo O un patojito Del dueño anterior Eh Como que lo cortó O algo ¿Van? Porque si estaba Estoy viendo La posibilidad De buscarlos De encontrarlos Exacto Pero no No los he encontrado Pero ahorita Eso Ahorita lo que más Me interesa Es decir Hacer el regalo De Luis Ese es lo que Me interesa Exacto Ah también Hubieron unas personas Que me estuvieron Escribiendo Diciendo de que Cuando hablamos Sobre el tema De su hermano Ahí en mi casita Apareció Un corazón Atrás Y yo Cuando me enviaron La foto Yo me quedé Asombrada Sinceramente Me quedé así Asombrada Y me dijeron Mira ya ves Que si está Con ustedes Está contento De todo lo que Se han propuesto Y lo que van logrando Si cabal Cuando yo Señale lo que fue La lámina Cabal ahí Se mira al corazón Cabal al lado Atrás Aquí Ahí se mira al corazón En la nube Para los que quieran Ir a verlo Ahí está captado Está captado El corazón Fue una suscriptora La que mandó eso ¿Verdad? Si Hubieron tres Que me mandaron Así Habían visto eso Y la verdad Que Muchas gracias Ahí por estar viendo Siempre los videos Y estar atento En cada momento Así es Entonces pues bueno Vamos a dejar este video Por acá Y nos vemos Hasta la próxima Así es Gracias por vernos Y espérense a ver Todos los videos Que se vienen De Luis Cuando leemos la sorpresa Porque ahorita Darle la sorpresa Vamos Yo creo que no ha llegado Pero vamos a ver Entonces Vamos a ver este video Por acá Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Peticiones